Ahora más que nunca, las personas están usando el Internet para encontrar nuevos negocios, comprar productos e interactuar con las marcas a través de las redes sociales. Cada día, Google procesa más de 3.5 billones de búsquedas. Esto obligado a las tácticas de marketing por Internet a evolucionar constantemente para poder alcanzar y atraer nuevos clientes. Al igual que un gran número de empresas, la popular marca deportiva Adidas ha encontrado en el marketing interactivo una excelente vía para incrementar el reconocimiento de marca, diferenciarse de la competencia, aumentar la lealtad de sus clientes, así como sus ganancias. Recientemente abrió una competencia donde invitaba a los usuarios a crear sus propios diseños para el lanzamiento de su nueva marca juvenil Adidas Neo. Denominada como la primera colección creada a través de la red social Snapchat, la campaña se convirtió en un éxito entre los millennials al superar las 45 millones de vistas y lograr un incremento de seguidores del 400%. En una época donde las campañas estáticas cada vez son menos eficaces, la campaña My Neo Label demostró su efectividad ante una audiencia joven, gracias a su interactividad, así como la oportunidad que le brindó a los usuarios de expresarse y ser creativos. Descubro por qué el 81% de los mercadólogos piensan que el contenido interactivo atrae mayor atención que el contenido tradicional, con el diplomado en marketing interactivo. A través de nueve módulos de estudio conocerás el potencial del marketing interactivo, la legislación de la publicidad en Internet, la dinámica actual del social media, a usar las distintas herramientas de los dispositivos móviles en las campañas de comunicación, al igual que los conceptos y factores que determinan el posicionamiento en buscadores. Además, aprenderás a desarrollar una estrategia integral de marketing interactivo, a utilizar las mediciones online para mejorar la toma de decisiones, a aplicar técnicas creativas, así como crear un plan de medios interactivos. Actualiza tus conocimientos y comienza a potencializar el valor de cualquier marca con el tecnológico de Monterrey.